¿Qué es el derrame del petróleo? Está viendo algo porque también ha entrado el directivo que los pescadores están adentro para ver una solución. A hacer sus estudios y han encontrado petróleo y no sé por qué no nos quieren empadronar. Ahora, el empadronamiento, ¿quién lo tenía que realizar? La municipalidad. ¿Y no lo han hecho ellos en el cuadronamiento? No, de que nos manda un sitio, otro sitio, Indesia, Minam y así no tienen la PCM y todo y hasta ahorita no nos empadronan. Ahora, pasa el tiempo y ustedes... Pasa el tiempo, como dicen, nos tienen paseando. Ahora, ¿esto sucede solamente en Huacho? ¿O en Ancón, por ejemplo, Chancay, que hubo más contaminación, ya lo hicieron? Ya, a ellos ya le están pagando ya. ¿A ellos ya le están pagando? A ellos ya le están pagando ya. A ellos ya le están pagando Ancón, Chancay, ya le están pagando ya. Sí. A nosotros nomás que nos tienen ahí. Estamos con la resolución de la OEFA, que es del Estado, que nos han dicho que estamos afectados. Han corroborado eso de ahí y no nos quieren hacer caso. No sé tú. No sé No sé No言